Música Oye, ¿qué tal río? El papel, ¿no? ¿Hay dos motos? Ah, video. Ah, video. Ah, video. No te creo. No te espero pañizar. Ya, no te creo, voy a ver. Pero no te quiero pañizar. Y ya te quiero pañizar tu. No te quiero. Ah, tu te quiero. ¿Es el domingo? ¿Es el domingo allí? ¿Es el domingo allí? No. Dónde en donde. No te quiero. ¡Sala! Ahí está volando otra ¡Sala! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud! por la calle de Quisim dwa un poquito de poцу a saber lo que pasa ¡Claro pues! Pero... claro parís